En una calle de mi barrio, siempre una estrella ha brilleado el cielo siempre ha sido azul, nunca faltó una guitarra de un bohemio enamorado que quiso conquistar la luna, esos trocitos de quietud, los años de la juventud que se han marchado para siempre, vuelve al pasado, a mi presente revolotean en mi mente y la nostalgia llega a mi A los amigos del ayer, compartimos tantas cosas, todas las penas, las tristezas El pan y el vino en nuestras mesas, también espinas, también rosas tantas cosas maravillosas Algunos viejos se han marchado y también jóvenes amados que ya se fueron para siempre Vuelve el pasado a mi presente revolotean en mi mente La nostalgia llega a mi A los amigos del ayer Que compartimos tantas cosas, todas las penas, las tristezas El pan y el vino en nuestras mesas, también espinas, también rosas tantas cosas maravillosas Algunos viejos se han marchado Y también jóvenes amados Que ya se fueron para siempre Vuelve el pasado a mi presente revoloteando en mi mente Y la nostalgia vuelve a mi Calles de mi barrio Calles de mi barrio Llena de nostalgia Mi mejor amigo Calles de mi barrio Mi mejor canción Llena de nostalgia Todos se han marchado Calles de mi barrio Hoy todo es dolor Llena de nostalgia Calles de mi barrio Calles de mi barrio Calles de mi barrio Hoy qué triste esta Llena de nostalgia Llena de nostalgia Llena de nostalgia Llena de nostalgia Ay qué soledad Llena del nostalgia Lo único que tengo, calles de mi barrio, es mi soledad, llena de nostalgia, mi fiel compañera, calles de mi barrio, ella no se irá. Llena de nostalgia, calles de mi barrio, llena de nostalgia, calles de mi barrio. Llena de nostalgia, calles de mi barrio, llena de nostalgia, calles de mi barrio, llena de nostalgia.